la muñecota nos ha venido al estudio y sabe por qué trajimos hoy porque ella está de posar mírala eso mami bien venada, está mejor venada que yo porque llega esta temporada que todavía seguimos en vacaciones y es tan complejo cuando tenemos perritos en casa el poder llevarnos de viaje justamente me decía Mario y me dijo no, no bellita, hoy los perritos pueden viajar contigo y por eso hoy vamos a conocer esos tips para poder viajar con nuestros, no son mascotas con nuestros periodistas de vacaciones Muchísimas gracias por el espacio y al público que nos ve y pues sí, vamos a hablar de unos pequeños consejos justamente para poder llevar a nuestros perritos de viaje y bueno, el primero de ellos siempre va a ser acudir a una revisión del veterinario, ¿no es cierto? a una consulta para que el veterinario revise que esté en las vías o las vacunas que esté desparasitado el perrito, que si tiene su collar antipulgas y si es que hay alguna recomendación de acuerdo al tamaño, al tipo de perro y si es que es un perro muy nervioso que nos ayude con algún medicamento para el viaje para que el perro esté más tranquilo y bueno, cualquier indicación adicional con respecto a la salud del perrito Perfecto, sí, justamente siempre dice, es igual que los autos Ah, te lo saco de la carretera que tienen que hacer, llévalo al mecánico, me da que se ven las llantas que pues todo agua, aceite, lo mismo con nuestros perritos como llevarle a nuestro veterinario porque que todo está bien porque hay muchas cosas que tienen alrededor de esto y es que si tienes un perrito muy chiquito No, 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 mejor estar al vecino, al tío, a estos hoteles donde están siempre los perritos porque con esos perritos se marean mucho, vomitan Pero no es así, yo creo que si a los perritos nos decía justamente un especialista sabemos que vamos a hacer un viaje de un, de un, de una hectárea bastante larga lo vamos a sacar de a poquito y a poquito para que se familiarice con el auto y después pues nos sienta ese viaje tan largo Correcto, justamente ese era uno de los consejos de hacer pruebas previas antes del viaje, ¿no es cierto? Entonces, es importante que hagamos viajes de media hora, 40 minutos que el perrito se acostumbre, que vayan al asiento, que vayan a las piernas y pues que le pierda el miedo un poquito ese movimiento diferente cuando uno está viajando, ¿no? Y bueno, obviamente, qué mejor que preparar una maleta para el perro, ¿no? Entonces, así como preparamos para nosotros hemos traído algunos implementos que tenemos que llevar, obviamente, de su cama si tiene algún tipo de juguete nunca recomendamos comprar comida en el viaje, ¿no es cierto? Llevemos la comida que siempre le damos Así es Más aún ahora que hay esta comida fría o bar tendríamos que llevar un cooler con la comida fría para que no se dañe llevarle su platito, su agua y pues obviamente en el carro siempre tratar de que esté segura, ¿no? Entonces, ese era otro de los consejos que teníamos preparados Y bueno, algo muy importante es, muchas veces los perritos ya saben en la casa a quién le toca salir a hacernos sus necesidades pero en el viaje, obviamente, el perrito está en movimiento Entonces, es importantísimo como un consejo cada hora, cada hora y media, parar Parar un ratito, bajarle al perro unos 10 minutos que pueda hacer sus necesidades y que también se desestrese O sea, que esté tranquilo, que esté con sus dueños, con su familia, ¿no? Y bueno, el último consejo que teníamos preparado es obviamente proveerle su espacio Entonces, tratar de que haya un espacio de asiento libre para que pueda estar con su cinturón que no tenga problemas y pues nada acostumbrarles a ellos a que viajen Ellos viajan conmigo todo el tiempo, a todo lado y pues no tienen ningún problema Y sobre todo para que suelen unos excelentes compañeros de viaje ¿Por qué no te están diciendo Ya para qué, para qué, por favor, cómpralos a toneles, cómpralos a qué Y claro, no, ellos se adaptan a estar todo como tú les enseñes Porque ellos son como nuestros hijos Aunque dicen que no se debería manejar este concepto Pero yo se pienso que en mí, por ejemplo, en mi caso Mi Toni, que es un dos, el percibe Que es parte de mí O sea, es una extensión de mi corazón Una extensión de mi cuerpo Porque es hermoso verlo con esos ojos que te miran cuando salen Es hermoso, por ejemplo, mi perrito ama el agua Porque esa raza ama el agua Cuando ves el mar, es como que si fuera el sueño más grande de la vida Y creo que ellos también puedan compartir eso contigo Así que no lo dejes con el vecino No lo dejes ahí encargado que te eche un ojito a la vecina Porque nadie va a ser mejor que tú Que eres su dueño Que me puedas siempre acompañar tomando estas recomendaciones Recuerden, primero, llevarle al veterinario Número dos, prepararle su maleta Número tres, hacerle ya estos viajes Como pruebas de error prolongados de media hora, pues cinco minutos Para que se vea familiarizando con viajes largos con perritos Y que después, ya sabes, dejarle tu espacio en un asiento Para que te dejo estar cómoda con un futuro de seguridad Y en el trayecto cada diez minutos Miren que aprendí ya toda la lección Lo aprendí ya toda la lección, gracias ¿Algo que sea nuestro campeonato sentrito? Pues nada, que aprovechen que ahora hay tantos lugares pet friendly Hagan un listado Que me voy a tal café Que me voy a tal almuerzo Porque siempre hay ahora muchos lugares pet friendly Podemos aprovechar conocer lugares En donde hay muchos perritos también Que ellos compartan Es verdad De hecho, ahora también tú viendas al Waze Y de una tú puedes poner la opción Donde hay lugares pet friendly Y ahí ya puedes armar tu vez ¿Hace cuando te vas a una compañera? ¿Hace cuando te vas a Estados Unidos? ¿Hace ahí tu ruta? Lo mismo cuando estás con tu perrito Arba tu ruta Para que cada minuto, cada segundo sea mágico El compartir con ellos Excelente recogración Muchísimas gracias Chao Olivia Chao Olivia Gracias Por favor tienes que darme la recomendación De quien te peina Porque yo soy algo espinal en el programa Pero continuamos con Junior Chávez Muchas gracias